...como es una ex pareja que duró más de 20 años en su vida, lo que pasa es que cuando uno se pelea o queda bien o queda mal. Ahora, no me queda muy claro si terminó bien o mal, Gladys Florimonti. En el cuarto 18, una mujer tan contradictoria que primero dice que su ex marido es un sol y después lo quema vivo, Gladys Florimonti. Estuve casada casi 10 años de novia y 10 años de casada. ¿Cómo fue esa relación después de 10 años? Mirá, bien, con él bárbaro, al principio era todo bárbaro, divino, un sol. Después, viste, como que ya, que bueno, nos recontra reputeamos y nunca más, viste, después de... Pero, o sea, te seguían teniendo una buena relación, se llamaban por cualquier cosa. Sí, se llamaban mucho, pero se ve que hay alguien que está manejando ahí. Ah, debe tener algún... El pelotudo, entonces, viste. Pero sale el ojo. En cualquier momento donde lo encuentre... ¿Qué haces, Gladys? Le paso con la camioneta. ¿Ah? Pasta. Le da cuenta que es un corre, un tarado. Claro, es un magólico. ¡Estás indignada, Gladys! Sí, porque es un pelotudo. A mi ex marido lo cuidé mucho. Con el barrio, con el niño, con el sol. Es un buen tipo, viste. Claro. Es muy buena persona. Lo contrarrepiteamos, el pelotudo, el france, viste. Un corre, un tarado. Claro, es un magólico. Cuando lo encuentre, le paso por la camioneta. ¡Oh, no, no!